Damos paso enseguida al asambleísta por Construye, Jorge Peña Fiel, para hablar sobre estos cambios de última hora en el legislativo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Un placer estar con ti aquí en esta mañana y un saludo a todos los televidentes y la audiencia en general. Muchas gracias, Jorge, por la entrevista. O sea, empecemos con un tema, si se quiere, complejo, ¿no? Al interior de la bancada de la Revolución Ciudadana, ¿no? Acudió este jueves en rueda de prensa desde la Asamblea. Aseguró que las rupturas están afectando a su bancada y se extenderán a otras para beneficio, por ejemplo, decía, de Acción Democrática Nacional del presidente Daniel Novoa. Esa es la lectura que al menos de momento dicen, ¿no? Vaticinan deserciones y que también el gobierno es el culpable de comprar conciencias, dicen. Te escuchamos, Jorge. Bueno, aquí hay algunas cosas que mencionar. Yo creo que definitivamente estamos ante un proceso político diferente que el acuerdo que dio inicio a esta Asamblea Nacional en noviembre del 2023. Es decir, estamos en un segundo momento político de la Asamblea Nacional. En principio, el inicio de este periodo legislativo generó varios cambios, se tomaron varias decisiones en base a la conformación de un acuerdo político inicial. Y el día de hoy estamos viendo que ese acuerdo ya se encuentra de manera mucho más clara dividido. Ya no existe, digamos, una dinámica conjunta en el acuerdo y, por ende, estamos en un segundo momento. Obviamente, todo proceso de cambio, toda dinámica diferente va a generar cambios definitivamente entre quienes la conforman, entre quienes conforman las bancadas legislativas. Y en este momento estamos viendo varias deserciones por parte de la Revolución Ciudadana y que posiblemente vayan a actuar más en la lógica del gobierno sin que formen parte de ninguna bancada de oficialistas. Es decir, no creo que vayan de una bancada a otra bancada, sino, más bien dicho, salen de la bancada de la Revolución Ciudadana para identificarse o autoidentificarse como independientes. De ahí, adelante, entiendo que seguirían una agenda cercana a la del gobierno y votarían en conjunto con este. Ahora, Viviana Veloz, una asambleísta que ha estado activa, sobre todo en los últimos días, Jorge, ha dicho que Javier Jurado, los asambleístas Javier Jurado y Milton Aguas, han traicionado una agenda legislativa y han puesto por encima intereses personales. Lo ha dicho directamente y públicamente, ¿no? Y según la vocera de la Revolución Ciudadana, este movimiento ya había decidido expulsarlos por mostrar actitudes cercanas al gobierno. Menciona a tantos jurados como Aguas, votaron por la ley de turismo. ¿Cuál es tu lectura, Jorge? Bueno, yo creo que ahí hay una disputa de quién dice la verdad y quién está mintiendo. O bien fueron expulsados o bien ellos han renunciado de manera voluntaria. Yo creo que allí, más allá de identificar si efectivamente hay o no una voluntad para salir de la bancada, lo que hay es efectivamente una agenda de impunidad en la Asamblea Nacional que ya no tiene viabilidad. Es decir, ya varios asambleístas de la Revolución Ciudadana están saliendo de esa lógica de la agenda de impunidad para sumarse evidentemente a una agenda diferente. No estoy diciendo que el gobierno nacional esté, digamos, capitalizando estos asambleístas. No lo sé de manera clara, pero lo que sí le puedo decir es que la agenda de impunidad del correísmo tiene los 10 contados y allí sí nos circunscribimos nosotros como Movimiento Construye a efectivamente impulsar una agenda antiimpunidad, que ya no existan estos casos metástasis, que no existan estos casos purga, para que efectivamente tengamos certeza de que el legislativo está trabajando en pro de la ciudadanía y sobre todo para solucionar sus necesidades y darle mejores días al futuro del Ecuador. Eso es lo que quieren los ecuatorianos, Jorge, realmente, ¿no? Porque cada dos por tres aparece un caso distinto, ¿no? Y uno más complejo, por decirlo menos, que otro. Ahora, Viviana Veloz mencionaba también, y es que ha dejado algunas cuestiones interesantes, ¿no? Para analizar, mi estimado Jorge, decía que el Partido Social Cristiano, el Movimiento Construye también, y hasta en gente buena, sufrirán bajas en los próximos días porque el gobierno, insiste, estaría comprando votos y conciencias. En nuestro caso, estimado Javier, en el Movimiento Construye, en vez de perder asambleístas, estamos ganando asambleístas. Ese es el caso del asambleísta por chimborazo, Carlos Aulla, que renunció la semana anterior al legislativo y cuando sube el alterno de él, decidió él de manera voluntaria y absolutamente unilateral acercarse al Movimiento Construye y firmar parte de la bancada. Es decir, yo no creo que el Movimiento Construye vaya a sufrir ninguna baja, sino todo lo contrario. Lo que estoy viendo es que el Movimiento Construye, en cambio, está subiendo de asambleístas. Ya no somos 19, somos 20, y eso es algo muy positivo para el país porque ya podemos tener claridad de quiénes efectivamente están desertando de su proyecto político y sumándose a otro y quiénes efectivamente nos estamos viendo beneficiados precisamente por haber sido coherentes, por haber sido sólidos en nuestras posiciones y haber dicho la verdad desde el principio qué es lo que hemos dicho nosotros desde que inició el proceso legislativo en noviembre del 2023. Jorge, desde dentro de la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que se palpa? Porque se menciona que el correísmo ya anunció una oposición radical con el gobierno y lo que mencionamos, unos parece que se descarrilan, otros dan guiños oficialistas, pero esa oposición radical, ¿cómo se va a traducir de aquí en más ante una próxima consulta popular y también elecciones generales en el 2025? Bueno, ahí hay que mencionar algo importante que creo que también vale la pena decirlo. Hacer una oposición radical, sea lo que sea, y viendo más el interlocutor antes que el mensaje, creo que es un error. Nosotros como Construye hemos dicho que hemos desde el principio apoyado lo bueno y negado lo malo, oponiéndonos a lo malo. Y eso lo mantendremos. Ningún mensaje que pueda ir de la mano con una oposición total por solamente ser el gobierno el que presenta las iniciativas es un error. Nosotros hemos dicho que el apoyo tiene que ser leyendo, estudiando y sobre todo viendo efectivamente lo que están proponiendo. Y una vez que se haga la evaluación correspondiente, apoyar si es que es de apoyar y oponerse si es que es de oponerse. Una oposición de este tipo no tiene ningún sentido en principio. Y segundo, el tema de las elecciones. Es importante desde ya ir perfilando las organizaciones políticas para que puedan enfrentar las elecciones en el febrero del 2025. Obviamente esto no pasa solamente por un tema de bancada o un tema de la representación en la Asamblea Nacional, sino más bien dicho de darle esa estructura, ese trabajo político a las afueras de la Asamblea Nacional, es decir, con la gente, porque las organizaciones políticas no tienen que solamente mostrarse en televisión o en radio, sino mostrarse en territorio. Habrá que ver qué tipo de trabajo realizamos como bancadas, como organizaciones políticas, ya con miras a las elecciones 2025 y claro, identificar quiénes serán sus aliados o sus potenciales aliados y quiénes no estarían dentro de esa lógica. Hay que esperar todavía. Yo esperaría que haber las decisiones que toman los diferentes líderes políticos del país. Y precisamente, ¿cuáles son esas decisiones desde Construye, Jorge? ¿Hacia dónde se va a alinear esta bancada, sabiendo pues que en cualquier caso la revolución ciudadana se mantendría sin un liderazgo claro, con una dispersión interna, como lo estamos dialogando, que podría aumentar incluso fragmentaciones hasta el próximo periodo electoral? Jorge. Bueno, el Movimiento Construye tendrá candidato propio, tendrá candidato a la presidencia de la República, tendrá candidatos a la Asamblea Nacional, a las asambleas de cada uno de los distritos y provincias del Ecuador. El Movimiento Construye es una organización política nacional, estimado Javier. Tenemos presencia en las 24 provincias del país y en las tres circunstituciones del exterior. Tenemos presencia y somos una organización política que ha venido fortaleciéndose precisamente porque hemos sido coherentes y hemos dicho la verdad. Hasta el día de hoy no hay una sola expresión de Fernando Villavicencio, por ejemplo, que no haya sido comprobada el día de hoy. Estamos viendo que todas las denuncias que él decía desde el principio, hace ya varios años, del día de hoy, efectivamente se están cumpliendo. Por tanto, tendremos candidato presidencial. Obviamente estamos abiertos a alianzas, acuerdos, a conversaciones, porque somos una organización democrática y que entiende y considera que no es la única voz que existe en la sociedad, pero sí tenemos líneas rojas. Y la línea roja es que con la Revolución Ciudadana no vamos a conversar. ¿Y con el social cristiano, Jorge? En principio estamos abiertos a conversar de manera transversal con todas las organizaciones políticas que no conforman, digamos, la Revolución Ciudadana. Pero, lógicamente, habrá que ver sobre qué se conversa. Y eso todavía no se encuentra definido en el escenario electoral. Bien, por otro lado, y en otro tema, el expresidente Rafael Correa, Jorge, insiste en que la irrupción a la Embajada de México fue una estrategia electoral de Daniel Novoa. Y, bueno, sabemos, ¿no? Todos los ecuatorianos están viendo cómo sigue pidiendo al Ecuador y al mundo que presionen a Ecuador por salvoconducto para Jorge Glass y sanciones para el país. Bueno, para el expresidente Correa, todo tipo de acción que le perjudique a su organización política o a su grupo político es evidentemente ilegítima, ¿no? Esa es la versión que él va a decir. Siempre lo fue y sucedió cuando falleció Fernando Villavicencio, asesinado en la ciudad de Quito. Lo vuelve a decir ahora con el tema de la irrupción de México. Lo volverá a decir en el momento de las elecciones. Lo que sí es cierto es que ninguno de estos actos han sido de manera planificada. Entiendo que la irrupción a la Embajada de México tiene una lógica jurídica detrás también que habrá que ver cuál termina siendo y, digamos, superponiéndose. No obstante, lo que sí puedo decir es que no hay claridad en ese argumento de parte del expresidente Correa porque solamente le perjudica a él y a su organización política. Hay que esperar todavía. Yo creo que la consulta popular es algo fundamental para el país. Hay que apoyarla porque estamos siempre buscando mejores días, mejores soluciones, sobre todo a nivel de inseguridad, a nivel de crimen organizado. Pero no cabe más análisis que continuar en esta dinámica y hacer la campaña que corresponde. Si es que efectivamente el señor Correa quiere hacer la campaña por él, no. Que la haga y que se mida en las urnas. Aquí el pueblo ecuatoriano es quien tendrá la última palabra. Por algo también desde la Asamblea, Jorge, nueva ley aprobada, ¿no? Que propone dar clases de civismo y voluntariado en colegios. Tanta falta que hace. Sí, efectivamente esta reforma a la ley de participación ciudadana para nosotros ha sido importante. Creo que 86 voluntades que fueron las que efectivamente terminamos votando a favor de esta norma evidencia claramente que es una norma que va a venir con algunos elementos importantes. Entre eso sí está lo que tú mencionas, que es la educación cívica nuevamente. Volver a retomar ciertas cosas que hemos perdido como país. Entre esas darle moral, ética y sobre todo un manejo correcto del civismo y del patriotismo. Ya no confundir a nuestros jóvenes que el civismo y el patriotismo no existen, sino al revés. Todo lo contrario. Tenemos que incentivarlo desde la juventud y desde la niñez, que es lo más importante. Jorge, ¿la traición a la patria existe? Te digo esto porque Iván Núñez, ¿no? La ministra de Trabajo lo ha mencionado así claramente ante la situación con Rafael Correa y este conflicto diplomático. Claro que sí, claro que sí. Está normado incluso el delito, está normado incluso la afectación política de esta declaratoria de traición a la patria. Habrá que ver cuáles son los argumentos, cómo logran probarlo, pero si es así y se va a aprobar, pues que tendrá que ser sancionada la persona que fue denunciada. No cabe bajo ninguna circunstancia que en el Ecuador se pretenda irse en contra de los propios nacionales. Peor esto dicho por un exmandatario, como es el caso de Rafael Correa, que fue quien efectivamente ha dicho estas expresiones en contra del Ecuador, que al final del camino es en contra de sus ciudadanos quienes conformamos este hermoso país. Jorge, muchas gracias por la entrevista. Siempre he dado la invitación a una próxima ocasión. Seguro que sí, siempre Javier, un placer estar junto a ti. Un saludo a todos en cabinas, un saludo a la audiencia y a los televidentes. Muchas gracias a Jorge Peña Fidel, asambleísta, por Construye, hablando sobre todo la situación actual en el legislativo de cara a las próximas elecciones por la consulta popular.